Te cuento lo que citas de regreso, Son Good One a la agrupación se presentó en el Yamim Festival de Bogotá para estrenar su álbum Carpe Diem. Que se grabó entre diciembre del 2016 y marzo del 2017 en Chile. La banda creadora del éxito de reggae Felicidad cumple 30 años en la escena musical invitando a sus espectadores a una experiencia sensorial y de espiritual enriquecedora de principio a fin. Así que veamos que nos contaron sobre todo esto. Feliz de estar acá primero que todo, contentísimo de estar en una jornada más del Yammy Fest. Y bueno, el disco Carpe Diem es un disco bien entretenido, es un disco que nos tiene bien contentos. La gente lo ha recibido muy bien, ya el primer single, Si No Fuera, está rotando, el video también ha tenido mucha aceptación. Y es un disco que va acorde con los tiempos que está viviendo la banda. Estamos en un momento muy divertido. Son 30 años ya. 30 años, quisimos celebrar 30 años, pero no haciendo recuerdos de nuestras canciones, sino haciendo algo nuevo. Así que quedó muy bien para un festejo de 30 años de hacer música nueva. Es un viaje que se ha hecho de un puro tramo, la verdad. Porque la banda nunca se detuvo, incluyendo los momentos que tuvimos cambios dentro de la banda, que fueron varios. Y que son más o menos lógicos en una banda longeva como con Juana, de 30 años, hay cambios que hacer. Pero es un viaje largo y que lo hemos disfrutado al máximo. Y lo hemos disfrutado al máximo con el apoyo que tenemos, porque somos una de las bandas de reggae que más gira. Por lo menos en las bandas latinoamericanas, somos de las que más está siempre presente en todas las giras en el circuito internacional. Así que eso también nos ha llenado de energía para seguir siempre adelante y nunca pensar en parar en algún momento.